Solito, mi angelito, conmigo, un poquito, solito, mi angelito, conmigo. Pensándolo bien, es mejor tener con quien conversar, es mejor tener con quien caminar, es más sano a dos tener libertad. Pensándolo bien, es mejor contar con quien te pueda querer, es mejor amar a quien te ama también, es mejor a dos y lo sabemos muy bien. Por eso hay que agradecer, tener amor y salud a la vez, tener con quien compartir la amistad. Pensándolo bien, la aventura de la vida puede sentar muy bien, el camino que recorres puede ser la ocasión, Encontrar a quien por nada te ofrece su corazón, pensándolo bien, es mejor no pensarlo, hacerlo es lo mejor. Y si algo no es bueno, así lo sabrás, si no inicias algo nunca lo acabarás, por eso hay que agradecer. Tener amor y salud, tener con quien compartir la amistad, con quien calmar tu posible ansiedad. Por eso hay que agradecer, tener con quien calmar tu posible ansiedad. Parada, pensándolo bien, pensándolo bien.